Detenido un sospechoso en Málaga por el intento de asesinato Alejo Vidalcuadra. Como sabéis, hace unas semanas hubo un intento de asesinato, que ahora mismo está ya investigado como terrorismo, hacia Alejo Vidalcuadra, expresidente del Partido Popular en Cataluña y fundador de Vox. Hubo un acto bastante extraño donde pudieron encapuchar, bueno, un casco con una moto, el peón con la cara Vidalcuadras, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí a la extrema derecha nos quería meter una garrafía hasta la izquierda, asesinando como el 36, Calvo Sotelo y bla, bla, bla. Todo esto, que ya sabemos que es falso porque Calvo Sotelo fue la excusa que aceleró el golpe de estado, que estaba atramado desde el año 34, ¿no? Pues, ¿qué ha ocurrido? Porque parece que detrás de esto está Irán y el dinero de Vox. Y que ya han detenido a uno de los posibles asesinos, ¿no? Y así no, de hecho, estaba en Málaga, estaba escondiéndose allí. Y bueno, ahora os vamos a contar algunos de los datos que han trascendido, porque la verdad es que tampoco hay mucha información del tema, pero vamos a ver un poco cómo se está utilizando esto y qué sabemos de la situación. Sabéis que hace, pues, unos... unas dos semanas prácticamente, un poco más, fue tiroteado en el centro de Madrid, Alejo Vidal Cuadras, presidente del PP de Cataluña y fundador de Vox. En aquel momento, pues, bueno, fue asaltado en plena calle, en la calle del distrito de Salamanca, en Núñez de Balboa, y, bueno, se bajaron, se bajó una persona, iban dos en una moto, se bajó una, el que iba de fardo, sacó una pistola y le disparó a Bocajara. El hombre tuvo la suerte de que el tiro, pues, le dio en el pómulo y creo que, no sé si atravesó la bala, se quedó ahí y, nada, o trasladaron a Gregorio Marañón, que, por suerte, pues, bueno, llegó más o menos en buen estado, en un buen estado se puede llegar para esto, fuera al menos de peligro y tal, y, nada, le operaron. ¿Vale? Desde luego también, o sea, no sé, hay que tener suerte porque tiene 8 años, tiene cuadras, ¿eh? Pero, bueno, aquí la extrema derecha nos intentó convencer de que, bueno, de que el PSOE está matando a la gente, como en el 36, Calvo Sotelo, no sé qué, golpes de estado, etcétera, etcétera. Le haré una chorrada, como ya he comentado, porque Calvo Sotelo no fue el tema del golpe de estado, que lo aceleró, pero el golpe de estado ya estaba planeado y se va a producir. ¿Qué pasa? Que Vidal Cuadras, cuando ya estuvo un poco consciente con la policía, se ve que escribió Irán y cuando ya pudo hablar, fue, no, no, esto tiene que ver con el régimen iraní. Y tú, ¿vale? Y claro, a partir de ahí, de repente, silencio en las cuentas que habían esparcido esto, ¿no? Youtubers, creo, como un infoblogger, video killers, etcétera, de repente ya, con el tema, ya como callados, ¿no? Algunos volvieron a poner un tuit a los días o tal, pero ya del tema de guerra civil, no pararon de publicar tweets, ya nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues bueno, había mucha especulación, de hecho se lanzó el bulo de que había sido una persona francesa o tal, no sé qué, bueno, se lanzaron muchas historias, ¿no? De que si es que había sido un magrebí pagado por Marruecos, otro de que si Francia, no sé qué, y todo en media verdades cuando aún no se sabía absolutamente nada. Finalmente, la policía actuó en Málaga y detuvo a uno de los hombres, ¿vale? Con iniciales ARB, de nacionalidad española. Y además, pues pues la policía, pues habría estado investigando de varios días, mientras el hombre intentaba esconderse, y la audiencia nacional ya investigaría el tema como un atentado terrorista. ¿Qué pasó? Ya se ha sabido más, son estos días, y ahora ya se sabe solamente que han sido tres personas, ¿no? Porque inicialmente, pues no sabía quién podía haber sido, o por eso se decían, pues muchas cosas, ¿no? Y eran todo, pues eso, media verdades, ¿vale? Finalmente, se han detenido a tres sospechosos, ¿vale? Hay raíz de pandemia. Raíz de pandemia. Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Y Vidal Cuadras es un expolítico, o sea, ya actualmente hace muchos años está en el cargo, pero fue una persona importante respecto de que presidió el PP de Cana Luña, fundó Vox, fue vicepresidente del Parlamento Europeo, fue un peso pesado, ¿vale? del tema. Estaba muy relacionado con el CRNI, el Consejo Nacional de Residencia Iraní, que es un grupo opositor al régimen de Irán, y es un grupo terrorista, bueno, rehabilitado, pero vamos, grupo terrorista, ¿vale? De Cana está también, pues, muy alineado con Estados Unidos y tema del antista y todas estas cosas. Y Vidal Cuadras estaba muy a tope con ellos, ¿vale? Yo, no sé, me da que algo de kilos de pasta abrieran ahí, pero bueno, no es el tema, la verdad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Vale? Pues bueno, ha pasado que ya han detenido a varios sospechosos, y parece que el móvil irani, pues, es lo que ha movido un poco todo esto, ¿no? Se han detenido... Se han detenido por el chat que no se murió porque la bala no era de plata. ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Tarjeta amarilla! ¡No! ¡Tarjeta amarilla! ¡No! ¡Tarjeta amarilla! ¡No! ¡Tarjeta amarilla! ¡Eso no! La dictadura de lo políticamente correcto te obliga. Exacto. Ya sabéis que, si esto hubiera sido un político de izquierdas, estaríamos aún con los memes, ¿eh? O sea, a los cinco minutos, estarían con los memes y los que he intentado de izquierda y me da balas y no sé qué. Y aquí nosotros, ¿no? Condenamos, somos muy serios, tal. No sé cuántos. Porque está bien, porque somos seres humanos, ¿verdad? Y no tenemos que hacer nada de ahí. Pero... No como ellos, que son IAS. Son IAS. IAS con muy poco I. Pues bueno, nada. Entonces, he detenido a tres personas y parece que el tema de... que es un tema relacionado con Irán nos cobra sentido. Además, por un detallito, que se lo vi de esta gente que en 2023 se revisó, a principios de 2023, se revisó el tema de Irán y le pusieron nuevas sanciones a Vidal Cuadras. Y además, el régimen lo calificaba como un objetivo legítimo, a tope, con atentar contra Vidal Cuadras, Irán. ¿Sabes? Entonces, nada, son detenidas tres personas. Una de ellas, uno que es el que contrató al sicario, se ve, y tal. Y uno de ellos, efectivamente, está relacionado con el chiismo y con el tema de Irán. ¿Vale? Luego, está su pareja, que es una mujer, creo que es extranjera. O sea, creo que ha vivido en Reino Unido y tal. El hombre, y luego otro hombre que es malagüe. ¿Vale? La mujer, creo que si no me equivoco, porque no han podido demostrar que forma parte de la trama, o que está ahí. Pero bueno, y el autor de los hechos ha sido un sicario profesional, ¿vale? Que ahora mismo no sabe dónde está. Está en estado de fuga, en principio es una de esas no sueldo, que además también se estaría buscando por las autoridades francesas por un asesinato cometido en París. O sea, todo apunta bastante a lo de Irán. El ciudadano vinculado a un grupo radical chiita granadino, un sicario, una mujer, que entra colaborando. Bueno, además, Vidal Cuadras tira por ahí, ¿vale? Vidal Cuadras ha seguido un poco por ahí. De hecho, del francés este, se cree que pueda ser originario de Túnez. Y Vidal Cuadras, pues bueno, considera que Irán es capaz de ejecutar atentados terroristas y que además no hay que dejarse a meter en tarde por el terror de esta gente y tal. Entonces, bueno, las dudas que podrían haber, que más o menos va a haber... Si Vidal Cuadras lo tiene tan claro de base después del ataque que era Irán, por algo sería, ¿no? Es decir, porque para no pensar no utilizarlo políticamente, ni nada, y tenerlo muy claro una vez ocurre, pues algo tendrías que saber, ¿sabes? Y nada, esa es un poco la información que tenemos a día de hoy sobre ese tema. Will Kaiser te ha suscrito, muchas gracias, gracias por apoyar a los amigos de Spanish Revolution. somos sentimientos y tenemos seres humanos. Si comentáis por aquí, tiene a Pascal motivos de preocupación. No, pues si Vidal Cuadras, si Vidal Cuadras se lo cargó del partido a Pascal y Vidal Cuadras no pinta nada en Vox ni en ningún sitio prácticamente de hace muchos años. Es decir, a sus charlitas, a sus cosas fachas, pero ya está. Además, que Vidal Cuadras sea un hombre conservador clásico, a poco es súper conservador, pero es todo un tío que está muy interesado por el dinero, todo el tema de Vox en una manera de mantener su puesto eurodiputado. Ya está. ¿Es posible que Vidal Cuadras ha recibido amenazas? Sí, de posible. Aparte que ya digo que él estaba sancionado por Irán y este año lo voy a sancionar. Entonces... Claro, a mí me hace mucha gracia porque hay otra raid de Círculo TV con 18 personas. Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Que me llama la atención que como que no hay mucha bronimida con este tema porque sí que es verdad que la mayoría de cuentas asociadas a la derecha y a la extrema derecha se ha callado la boca con el tema no se ha llevándole vueltas. Pero que hay otras que como que no se han enterado mucho de la película y están en plan de ¡Ay! ¿Por qué este tema no se sigue? ¿Por qué no se sigue investigando? No sé qué. Y claro, yo ahora les he escrito en plan de bueno, por algo yo estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes? Les digo vamos a averiguar por qué exactamente está pasando. Esto de que ya no se hable del tema del intento de asesinato. Porque claro, seguimiento a la presa sí que le está dando pero desde Vox no se nos ha dicho nada más. Entonces, es que este sería el principal interesado, digo yo en comentar esto. Pero bueno, a ver en qué queda porque de momento tampoco se sabe nada. Pero bueno, con las primeras detenciones igual se sabe alguna cosa más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!